¿Ya está? ¿Ya está? ¿Le has dado? Sí Vale, eh... Queridos amigos Hacer un viaje durante un año Para ello le voy a plantear a Microsoft hacer un viaje en bicicleta por toda la isla de Nueva Zelanda Eh... Espera, corta un momento Bueno, déjalo ahí Es que es muy largo Es que se te olvidó decir que ibas en bici Lo voy a cortar ¿La última semana de agosto? En una bicicleta con una tabla de surf enganchada y documentando el viaje de la vuelta en bicicleta a Nueva Zelanda durante 10 meses ¿Esto es perro? ¿Esto es de tubo? Mira la cámara ¿Qué pasa chico? ¿Se puede doctor? Adelante, adelante Tu diseño es realidad, Mikey ¿Se puede hacer fotos dentro del vídeo? Eh... Acabo de perder el pasaporte corriendo desde el... la llegada del destino No me he podido aguantar No me he podido aguantar y... lo he hecho, sí Bueno, probando el vídeo 1 voy a contar cómo ha subido la tapa primera y aquí viene un abuelo con unos perros aquí está Y ahora está... De Nueva Zelanda Estamos en la parte de la isla Sud ahí está la Antártica Un saludo para la gente de Tres Plan hay una señora que me está mirando y está viendo que me está grabando y el niño también el susto de las ovejas, eh ahhh no lo siento no lo siento i he he i he he vai piano ostia la turifele ah 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 y voy a pasar aquí la noche y sólo me queda para comer y la peña se descojona ah es muy bueno los tickets si el dedo 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 ahhh joder ahhh ahhh me voy a ahogar no quiero ir al cole inundaciones en medio del puto campo perdón inundaciones en medio de la nada aquí estamos en ah 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 que la la le la la ¡Gracias!